Para ustedes y mi nietos y mi nuera, hijo, los queremos mucho, mucho, hijo. Y Dios me los bendiga, no quiero que estén, hijo, y no quiero que anden, hijo. Y muchos abrazos para mi nietos, para mi nuera y para ti también, hijo. Para todos, para todos, hijo. Muchos saludos, hijo. Saludos, cámara.